Gracias, Valentín. Creo que hemos asistido a tres ponencias muy interesantes y diversas, y ahora la última desde el punto de vista del I+.D., desarrollando un sistema con toda la problemática, y termina preguntándose por el modelo de negocio. Y hemos visto cómo efectivamente hay negocio, como hemos visto en la primera presentación, que cada vez que veo cuántas, todos hemos multiplicado, ¿no? ¿Cuánto ganan estos a la semana? Bueno, pues, ¿de qué se vive? ¿Quién paga todo esto? ¿Cómo funciona? Porque si no, esto hay que alimentarlo, es un problema. Pero bueno, hay huecos, ¿no? Y como en la presentación de la Cod, pues hemos visto, bueno, pues, dejando hueco para Google Transit, que está utilizando su equipo, al final es un privado, por más que sea el todopoderoso, es una entidad privada, pues se ha dejado su hueco para que esa entidad privada desarrolle su negocio y se ha apoyado. Pero también hay otros huecos para otros, ¿no? Posiblemente, pero haciendo muy bien lo que uno tiene que hacer, porque es desde la Administración, si queremos un planificador de viajes que tenga tráfico y tenga transporte, y luego todo integrado con la infraestructura, son tres cosas distintas, ¿no? Una cosa es el tráfico, otra cosa es el operador de transporte y otra cosa es la infraestructura disponible, que lo complicado que tienen los de Teleatlas y Naptec, para tener actualizados cada vez que el señor de Bilbao te pone una placa y te prohíbe girar a la izquierda, y ya el navegador se te estropea, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque hay tanta gente por ahí cambiando placas, ¿no? No saben ustedes, dicen, y si hubiera que hay gente que hasta las paga, tiene que pagarla y tiene que ir a ponerlas, ¿no? Y ellos descubrirlas, ¿no? Pues es complicado tener eso actualizado. Pero para que en toda Europa, como es la ambición de la Comisión, pueda estar, pues es necesario que cada Estado miembro y cada región, ¿no? Cada entidad, ¿no? Responsable de su territorio, pues haga así. Y eso, la verdad, es que es un ejemplo de cosas muy bien hechas, ¿no? Lo esencial es integrar toda tu información, ¿no? Y cómo eso al final, a partir de lo esencial, bien hecho, pues van saliendo oportunidades de negocio, ¿no? Yo recuerdo la última reunión que tuvimos de ITS Ferroviario en el Ministerio de Fomento, hizo la clausura un nuevo director de tecnología de Renfe, y venía el hombre un poco acomplejado diciendo, las encuestas nos dicen que somos unos carrozas, que en el AVE no tenemos internet, que no tenemos no sé qué, ¿no? Y tenemos que cambiar totalmente, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es más fácil hacer lo esencial y dejar que aplicaciones de estas, ¿no? Entonces, pues antes, yo tengo unas cuantas preguntas para todos, pero no doy mucho tiempo y seguramente tenéis alguna vosotras, pues si queréis hacer alguna. Pues puedo ir empezando yo. Son aplicaciones no oficiales las vuestras. ¿Qué… con los dueños, digamos, de la información, ¿qué relación habéis tenido? ¿Veis que eso es un problema de cultura que va a ir cambiando o…? ¿Hay facilidad? Bueno, desde que nace la idea hasta que después se publica… Obviamente hemos hecho… hemos lanzado un prototipo y hemos ido en las administraciones a contarles nuestra idea y a que participasen del proyecto y, bueno, es un modelo de negocio también, ¿no? El que intentábamos utilizar en las administraciones, pues, por distintas circunstancias no les ha parecido el proyecto interesante o tienen otras cosas en mente y que pretenden apoyarlas. Al final, lo que se debe de premiar es la información que se le da al usuario y que hoy en día hay 70.000 usuarios de Renfe y de Bizquebus utilizando nuestro sistema. Llegar el primero también es importante. Y, bueno, pues, las sucesivas aplicaciones que puedan existir, pues, no sé, tendremos que luchar con ellas o nos ganarán porque son aplicaciones oficiales y dan mucha mejor información o no. Y, bueno, veremos lo que pasa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues, sigo yo. Ah, pues, sí, perdón. Hola, buenos días. Soy Lionel de Tlán. Tenía una pregunta para Jacot. O sea, comento que actualmente la plataforma es una plataforma de transporte público, pero la idea era hacer una plataforma de movilidad realmente, ¿no? Y, entonces, mi pregunta era cuál era realmente el sentido. Por ejemplo, o sea, no se me viene en mente, por ejemplo, los autobuses de salsa, por ejemplo, que dan un servicio de transporte en común, no público. Y, por ejemplo, no sé si están reflejados en la aplicación actual o si la idea a futuro es poder integrar, pues, servicios de transporte en común privados. Y, por ejemplo, la información de Alsa solo está disponible en la medida que Alsa sí tiene sus datos también subidos a Google Trends y tiene generados los GTFs. Entonces, en el planificador multimodal, si quieres ir a Madrid, sí te dice esa información y también incorpora a Alsa. Aunque esos datos nosotros no los tenemos en un servidor eso, pero como están también en Google, esa información sí te la da. Si nos gustaría, pues eso es ya una, ser una plataforma de movilidad, es ya una vocación o, porque creemos que tiene que ser así, ¿no? Pues, incluso, desde incorporar los carriles bici que pueda haber en Guipúzcoa, bien sean interurbanos, urbanos y sistemas de bicicleta pública, a otros esquemas, pues, sí, un transporte público discrecional o privado, pues, también debería tener su sitio, ¿no? También hemos, no sé, yo no veo por qué no, por ejemplo, no debemos tener, ¿no? Que pueda ser también una herramienta que incorpore, por ejemplo, transporte público y car sharing, que pueden ser compatibles y beneficiar, que las dos partes puedan salir beneficiadas. Con el transporte público discrecional también puede haber soluciones, de hecho, bueno, esto es otra cosa, pero existe un proyecto en Guipúzcoa para que empezó, bueno, hay unas personas que lo saben bastante mejor que yo, que empezó a compartir, para hacer una especie de carpooling de autobús, para ir a eventos deportivos, para equipos de fútbol que compartían transporte público discrecional, ¿no? Para optimizar, para que le saliera más barato, y eso también puede ser una vía. De hecho, hay personas que están trabajando en ese tipo de proyectos, en estas horas, no soy igual el más adecuado para hablar de eso, pero sí puede ser, ¿por qué no? Todo lo que sea algo, movernos de manera más eficiente, con menor impacto ambiental y generar menos congestión, personalmente lo veo que es algo en el que sí podemos ayudar o trabajar, no sé si siempre liderar, seguramente no, pero por lo menos aportar. ¿Alguna pregunta? Quería preguntarle a Valentín respecto al modelo de negocio para implantar este tipo de soluciones en empresas de transporte de mercancías. En general, las empresas de transporte son complejas porque tienen los costes muy ajustados, más ajustados, y cuando viene alguien de la Administración o de fuera con algún proyecto que suponga un sobrecosto, no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, es complejísimo, ¿no? Entonces, nosotros ahora el proyecto que hemos puesto en marcha con vosotros de transporte de mercancías de mercancías, hemos descubierto que la gente, el transportista, si se lo pide el cliente, en este caso a Repsol, en este caso a Repsol, a hacer lo que sea. O sea, si el cliente le dice, el corticler, le dice, me vas a poner un GPS, te vas a pintar de rosa, y vas a poner la flor arriba, ellos van allí como el día del ministro. No puede ser eso un camino, ir al cliente final, porque, en otra respuesta que hemos hecho, la gente del sector dice, lo que quieren fundamentalmente es satisfacer lo que quieren el cliente. No puede ser el modelo de vos, que se enfocarse por ahí, con el cliente, enganchando al cliente mental. Cuando hablas de cliente, ¿te refieres? ¿Has hablado de Renfe? O sea, de gran empresa. No, no, no. La empresa de mercancías, de la suerte de mercancías, para un cliente final, que la gente le recibe. ¿Qué tiene el tipo de cliente final? Si es un cliente final, digamos, de pequeña punta, por decirlo así, es difícil que eso funcione. En el caso de clientes finales grandes, sí. Por ejemplo, en el caso del transitario que hemos comentado, si entendemos que los transportistas dan servicio a un transitario, que es el que se encarga de organizar las redes, hay el que un transitario ponga un sistema de estos y se obliga a sus, digamos, proveedores a suministrar esa información a su sistema. Con lo cual, es uno de los modelos de negocios que nosotros preveíamos que pudiera ser posible. Ahora, para un usuario más pequeño, hacer presión a uno de transportistas para este tipo de asuntos me parece más complicado. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues una última pregunta por mi parte, a Yacote, en este lado. En este sentido de, cuando has hablado de los estándares, aquí nos han repartido una información de TISA, que es un grupo de trabajo promovido, bueno, es una asociación que tiene la misma serie de dónde está el PICO, ITS Europa, que son los que llevan el estándar del TMC, pero se han centrado mucho en información de tráfico. Entonces, se han generado los estándares, después en los comités correspondientes de normalización europeos, los estándares DATEX, que son para información de tráfico. El DATEX II es muy bueno y se ha generado para transmitir información de tráfico de un centro a otro, para que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao le mande información de tráfico al Gobierno vasco y el Gobierno vasco se lo manda a la DGT o se comuniquen entre centros. Y este DATEX II lo han extendido para que también pueda enviarse información de transporte. Se ha llegado a decir en muchos sitios que esa información de transporte podría ir por DATEX II. Y, de hecho, esta semana pasada se han aprobado formalmente las especificaciones DATEX II. Pero después nos encontramos con que existe un estándar de mercado que es el formato GDF y los similares, ¿no?, en Cataluña, aquí, en otros sitios. El mercado realmente está funcionando con este. ¿Cuál crees que será el futuro del formato? Sí, es verdad que en muchos planificadores el estándar casi de facto sí que se utiliza, ¿no?, pues el GTFS, que es el de Google, pero también tiene, a día de hoy, el GTFS no incorpora, por ejemplo, tiempo real. Nosotros, o sea, en nuestras comunicaciones sí recibimos información en tiempo real. Así que, para un planificador, ¿no?, de tiempos teóricos, pues casi, casi sí se ha convertido en un estándar, pero si vamos un poco más allá y se supone que el tiempo real da una información muy, muy relevante, tenemos que, o igual es el propio Google quien cambia sus requerimientos de GTFS y de repente, pues todos también se cambian y se amoldan a él o se utilizan otros estándares de transporte público. Existen estándares que incorporan tiempo real, Siri, Transmodel, pero la verdad es que tienen poco uso. Nosotros, más o menos, sí que los hemos analizado, se han analizado, los hemos visto y tampoco los aplicamos a rajatabla, la verdad, pero nos acercamos. Y respecto a datos, sí, de información de transporte público, bueno, eso sí que seguro que sabes mucho más que ello. ¿Quieres información de transporte público? Puede también, pues, ese tema del momento. Yo sé que han dejado los campos preparados, pero en general la gente del transporte se ha resistido, es decir, que no nos impongan esto, que está pensado más para tráfico, a lo mejor cosa de tiempo real. Esa especificación es que concreción va a tener, por eso sí, se va a exigir exactamente tiempo real desde el minuto, desde el inicio o no, va a ser algo más escalonado. Si consigamos integrar los operadores. De hecho, son los estándares que son británicos, lo mediríamos, sí, etcétera, pero creo que eso que en el Reino Unido casi se utilizan, es por eso. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres por las presentaciones. Paso la palabra a José Viteri. Muchas gracias.